Y podamos llegar mejor a nuestra población a través de los servicios que nosotros estamos brindando. Agradecemos la disponibilidad de la minera, de Prisma y así mismo de todos nuestros directores, porque este proyecto sin la iniciativa de cada uno de ellos no se llevaría a cabo. La presentación del año 2 del proyecto PASCO sin anemia, cumpliendo la entrega de equipos que contribuirán a repotenciar los laboratorios del Centro de Salud de Paraxa, el Centro de Salud de Guayay y los puestos de salud de Quiulacocha y Guaychaba. Esta entrega es obviamente como funciona el proyecto PASCO sin anemia, que trabaja con el financiamiento de la empresa Volcan, con la finalidad de seguir cumpliendo y mejorar, optimizar los mensajes de los niños en referencia a la anemia. Esperamos nosotros que con estos equipos, esos puestos, esos laboratorios puedan tener mejor calidad y de manera oportuna cada uno de los mensajes realizados a la población de estas zonas. Los equipos nos sirvan para mejorar los procedimientos médicos que tenemos en nuestras postas y en nuestros hospitales. Gracias. Agradecer y es el trabajo articular. Y esta cooperación que estamos teniendo, ayuda a los establecimientos, a nosotros, para que nosotros como personal de salud sigamos brindando la atención a nuestra población objetivo, que son menores de 36 meses, población gestante, y no solamente a ellos, sino también a toda la población que requiera la atención.